Palabras, el podcast sobre palabras y antipalabras y aptopalabras, si es que eso existe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y la palabra de hoy es muy interesante por varias razones. Por un lado porque es algo loquísimo, como verás en un momento, pero también porque nos la trae una persona muy especial. Me refiero a Jorge García, que igual así su nombre no te suena, pero te cuento. A Jorge lo conocí hace unos meses en Valencia en los premios a mejores creadores digitales de España. Y resulta que los dos ganamos en nuestras categorías. Yo en la de idiomas y él en la de ciencia. Porque resulta que tiene un canal estupendo que se llama La Constante de Planck, que te súper recomiendo si te gusta todo lo relacionado con la ciencia. Y si no te gusta, también te lo recomiendo porque a lo mejor Jorge consigue que te guste. Te dejo el enlace en las notas de este episodio. Ahora sí, vamos con la palabra que nos propone el bueno de Jorge. Hola Borja, ante todo felicitarte por el podcast. Me parece maravilloso, estoy muy enganchado a él, me encanta. Y la palabra que traigo para que analices es aptónimo. Aptónimo es una palabra que he visto en Twitter que he tenido que buscar el significado y me parece súper interesante. Así que a ver si nos puedes ilustrar. Gracias a ti, Jorge. Aptónimo. La verdad es que no la había escuchado nunca. Al principio pensé que se refería a antónimo, pero bueno, me extrañaba que él no la conociera. Aunque como él es de ciencias, igual está más acostumbrado a los números que a las palabras. Todo es posible. El caso es que un aptónimo es un nombre de persona que tiene relación con su trabajo o su ocupación. Te lo explico mejor con un ejemplo. Piensa en Usain Bolt. Bolt en inglés tiene diferentes posibles traducciones, aunque una de ellas es rayo y también flecha. Y que un hombre que es el más rápido del mundo se llame Bolt, pues eso sería un aptónimo. La verdad es que es una palabra bastante inútil, pero muy divertida, sobre todo para pensar qué personas conocemos que puedan ser aptónimos. Mira, por ejemplo, a mí los primeros que me vinieron a la cabeza fueron el inspector Gadget, el protagonista de una serie de dibujos que era muy popular cuando era niño. No sé si tú la veías. Ya sabes, la de inspector Gadget. Bueno, recuerdo esa canción que acabo de masacrar y también al villano que solo se le veía la mano y yo me desesperaba por saber quién era, pero bueno, me estoy saliendo del tema. Inspector Gadget. Y otro, ya más de la literatura, de Federico García Lorca en concreto, es Bernarda Alba. Recuerdo cuando estaba en el instituto que el profesor de literatura nos explicó el origen del nombre de la protagonista y me pareció verdaderamente interesante. Bernarda Alba, por si no conoces el libro La casa de Bernarda Alba, trata de una casa que es de Bernarda Alba. Bueno, y en la que vive que es de Bernarda Alba. Bueno, y en la que vive esta señora con sus hijas y las mantiene como prisioneras prácticamente porque es una mujer muy estricta, muy puritana y Bernarda es un nombre de origen germánico que se relaciona con la fuerza y también con los osos, mientras que Alba proviene del latín albus que significa blanco. Es decir, que Bernarda Alba representa por un lado la fuerza de carácter de esta mujer y por otro la importancia que da a la pureza, a la limpieza, tanto física como espiritual. Pero resulta que estos dos ejemplos que te acabo de dar no son aptónimos, son caráctónimos. ¿What? Pues sí, los caráctónimos son estos nombres que representan las características o la profesión de un personaje, pero de ficción. Así que para hablar de aptónimos tendríamos que referirnos a personas reales. Así que ahora sí te voy a dar algunos ejemplos de aptónimos en español. Y empezando en el mundo del arte, en España tenemos a un artista musical que se llama Blas Cantó y uno de los actores más queridos de los últimos años en España es Javier Cámara. Pero posiblemente el aptónimo más popular de España sea el de una de las familias más ricas del país, que es la familia Botín, dueña del Banco Santander. Por si no conoces la palabra Botín, aparte de una bota pequeña, un botín también puede ser el beneficio que obtienes después de robar un establecimiento o asaltar una ciudad. ¿Es irónico que ese sea el apellido de una familia de banqueros? No seré yo quien diga eso. Bueno, sigamos. Por supuesto, también hay aptónimos en otros idiomas. Y para terminar te voy a decir algunos en inglés que me han hecho mucha gracia. Aunque no sepas inglés, no hay problema porque te los voy a explicar. Por ejemplo, uno de los jugadores de póker más importantes actualmente se llama Chris Moneymaker, que significa el que hace dinero. Otro aptónimo bueno es Bob Rock, que es un productor musical que ha trabajado con Metallica, Aerosmith, Bon Jovi… Repito, son aptónimos porque ellos no se han cambiado el nombre para encajar con su identidad, sino que tenían un nombre y después su identidad ha ido en paralelo. Y terminamos con uno de mis favoritos, el doctor Richard Chop. Chop en inglés significa cortar. Adivina a qué se dedicaba este hombre. Bueno, pues fue uno de los pioneros de la vasectomía. Chop, chop. Y con esto terminamos, pero antes te lanzo una pregunta. ¿Conoces algún aptónimo? Si es así, escríbemelo, por favor. Me lo puedes enviar a mi email, si eres suscriptor, o si no, en Spotify ahora es posible hacer preguntas. Te voy a dejar esta pregunta aquí. Dime un aptónimo. Y ya sabes que si quieres participar en este podcast con tu palabra favorita, me envías un audio a borjaprofe.com barra audio. Doy prioridad a los suscriptores, aviso. Así que suscríbete y luego me la envías. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Aparte de los aptónimos y de los caractónimos, también existen los inaptónimos, que son nombres opuestos a aquello a lo que se dedica la persona, o que al menos resultan irónicos. Por ejemplo, Don Black era un supremacista y racista estadounidense. Y también existió un cardenal que se llamaba Jaime Sin. Sin significa pecado. Así que era el cardenal pecado. Parece un villano de dibujos animados. Venga, nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta pronto!